Más que un informe el que rindió el gobernador Fausto Vallejo Figueroa este lunes 14 de febrero, fue un anuncio de lo que realizará durante lo que le queda a su administración, coincidieron diputados locales. Sigue redundando el gobernador en la deuda, en ofrecer pactos, pero amenazar con las denuncias penales, creo que no coincide su discurso, es un informe de anuncios, de anuncios de lo que va a hacer, pues sigue quejándose de lo que se ha quejado todo el año. La diputada perredista Selene Vázquez dijo que fue un informe a medias y sin dar cifras, dijo que los delitos del fuero común han incrementado considerablemente en Michoacán. A mí me deja insatisfecha porque se habla de que se están tomando medidas en manera de seguridad, pero no se dice por qué han subido tanto los índices delincuenciales de los delitos del fuero común. El legislador panista Alfonso Martínez manifestó que Fausto Vallejo no tenía mucho que informar, pues la crisis económica en el gobierno del estado no se ha resuelto y por tanto no hay inversión. Podemos ver que se argumenta por las deficiencias económicas, pues esperábamos no ver mucho, hoy confirmamos no hay mucho que informar en nuestro estado realmente la situación económica que no se ha resuelto. Para el diputado del PRI, Rigel Macías, el informe fue puntual en lo realizado durante un año, así como en el presunto saqueo del patrimonio estatal. Bastante bueno, pero por ejemplo si vemos que hay cosas fuertes por ahí, como por ejemplo de que se vendieron los terrenos donde pensábamos construir el hospital infantil y el hospital civil, ver que ya hay algunas denuncias penales en contra de quienes hicieron mal los manejos, y bueno yo estoy muy contento por lo que acaba de entregar hoy el gobernador a nuestro estado. Durante su primer informe de gobierno, Fausto Vallejo Figueroa dijo que sus prioridades son disminuir los índices de inseguridad, crecer las fuentes de empleo, mejorar la calidad de la educación y la salud, ampliar la infraestructura de obra y fortalecer el campo. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.